bueno bueno bienvenidos al vídeo nuevamente del área master bueno este vídeo está grabado en la madrugada apenas subido el parche a al disco que lo iba a hacer una actualización exclusiva que digamos así que bueno todavía ni siquiera edite el anterior vídeo pero ustedes lo van a ver lo van a ver en orden así que bueno poco importa eso pero bueno información sobre la marcha de lo que va en el canal así que bueno vamos a hacer esto rapidín que nos quedan mira creo que vamos a fregar copa 1 2 3 4 bueno puede ser que hoy jugamos tres partidos y cuatro en el último así que bueno vamos a ver tres partidos a ver cómo nos va primero que nada y si no jugamos el cuarto depende todo depende así que bueno venimos de tres victorias seguidas así que ojito con el coruña el capitán minando obviamente bueno tenemos el once titular y acá van a estar los once suplentes ese va a ser del equipo para este partido creo que el juego está muy rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos maco está buscando alguien que le apoye se mete en el área uy que bien hay mierda han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área nada bueno corre con el balón hacia el lado izquierdo este es un balón atractivo al área bueno aburridísimo primer tiempo porque estos burros se meten atrás nada más y cuesta entrar es pero bueno cosa que tiene el fútbol así que vamos al segundo tiempo a ver qué pasa el portero ha tenido hoy bastante trabajo lo han intentado varias veces pero el portero ha estado magnífico ahí le quita el balón salen a gran velocidad vamos la primera que tenemos vamos frente metete metete aplazos 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 no necesitan para ganar este encuentro si juan carlos tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualdad porque en seringa que en seringa burro qué es eso burro si le hubiera dado ese lente de nuevo bien creo que la buena oportunidad aquí a la contra 15 minutos de partida vamos a hacerlo hijo uy rebote y gol rebote y gol vamos a cero papá vamos a cero este es el vuelo carajo rebotín pero bueno así son los goles así son los goles goles son anuales aunque ahora bando cero no deberían confiarse que no nos deberíamos confiarse que están regalados estos muchachos no saben a lo que juega mira 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 prueba suerte mira 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 este ahí se ha volado relajarse que ahora si me relajo es una paja en medio del partido increíble van 3-0 y a mi me parece que quieren mucho más esto ya no esto ya no está arrasando tienen una buena posición por la izquierda va hacia el punto de penalti va hacia el punto de penalti y está dentro de las mallas gol está bien eh no defiendan han reducido creo que ese gol le servirá para darse cuenta de que estaban muy dormidos si la verdad que si estamos dormidos muchachos pero bueno termino 3-1 tranquilo partida larga medio mierdoso pero va bueno hay 57 57 de posición contra el 43 casi lo mismo que el primer tiempo así que vamos al próximo que paso acá salió el jugador porque Mako con amarillas es bueno y clasificacion del igamaster vamos cuartos eh nada nuevo bueno vamos a hacer esto y espimas está mal así que vamos a tener que poner a Nani si es que está bien obvio vamos Nani bueno el equipo titular para este partido va a ser este y estos son los sorprendentes muchachos vamos el partidito espero que veamos un partido rápido con intensidad y muchos goles Nani uy que bien la presión ahora es toda para la defensa uy que golazo amigo el tanque Hanson el papa de Haaland literalmente se va a pudrir todo culminando no bueno claro hay que aceptar se gana amarilla gracias bueno este fue como el primer partido también fue un aburrido primer tiempo por más que haya metido el gol rapidito fue un aburrido la posición un 5% más para mi pero como viste este primer tiempo Iñaki bueno como les digo aburrido y no dejan que sus rivales aprovechen ninguna de las ocasiones que tienen excelente regate y muy rápido ahora tienen la posibilidad de tirar cruzados desde la izquierda que bien Kuni que bien Kuni somos el capo solito a ver tuqui jajajajaja todo es el mismo gol y ese mejor arquero decía anda acá relator no sabes nada han ampliado su ventaja ah bueno déjenlo pasar saben pase peligroso en profundidad a mi no me la vas a picar eh en una nueva ocasión bueno gol ay 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 ahí está está bien no era ganar el gol defensa no no quería que defiendan igual eh conservan bien la posición del balón control del balón de gran calidad Kuni 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 cantar al cantar al cantar al cantar al cantar al jajajaja adentro 3 a 1 a no me ha crecido en el cuarto uuuh 4 veces el mismo Godit ah no igual el tercero no fue en el de picait pero igual se entiende no bueno grandísima victoria otra vez 3 a 1 ahora contra el levante espléndida actuación eh 53 por 147 de posesión de pelota nos vamos con 3 puntitos más vamos a ver si ganamos los 3 partidos de este episodio en el próximo ahora eh nadie les daba ninguna posi- bueno vuelta del jugador seguro es maco de las amarillas sin clasificación vamos cuartos de nuevo no hay cambios casi vamos a hacer la última regulación física del episodio Borneander no va a jugar eh cuidadito que se viene el equipo de Riquelme ah y no fue a Riquelme bueno este va a ser el equipo titular de hoy mierda hablé muy rápido ¿no? este va a ser el equipo titular de hoy este el suplente Dodo no creo que vaya a entrar Minanda tampoco pero bueno ahí está suena el pitido inicial espero que veamos un gran encuentro de fútbol el lateral derecho tiene que estar muy alerta prueba desde larga distancia ay maldito arqueo vengt creo que quien lo conoce esta es una gran carrera y regateando a viventa se hace con el balón al hueco no llega a ser el volte aquí nadie bueno me tengo que retirar bueno esta suelito bueno termina el primer tiempo no se porque se esta dando esto en este video que los primeros tiempos estan siendo muy aburridos muy 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 bueno vamos a poner a Llorente por Hamsun a ver que resultado nos da por ahí se le cae un gol de los bolsillos tienen una buena posicion por la derecha penetra en el area uuuh la puta madre iba a ser un golazo no bueno esta este juego esta para trabajar tambien esta adelantado hijo de puta esta adelantado anda a la concha de tu madre vamos a unos cambios boludo ya me calente boludo uuuh que no se reis para nada boludo uuuh 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 mufe al juego jajaja acabo de mufe al juego amigo amo todo el ataque eh me importa un carajo valeni una jugada inteligente que da lugar a un buen ataque por la derecha no la puta madre el cagón es del orto boludo y gana el cabezazo todavia no se paga una pija boludo a mi no van a hacer el gol asi como asi a mi no a mi no va ser a cero el peor partido del episodio fue este aburridisimo boludo aburridisimo pero bueno hasta aquel episodio que estamos viendo salio campeón el real madrid eh normal acá el manchester normal salio campeón el milan normal uuuh contra el linter eh buenas finales acá el pchg cuando no eran ricos todavia pero bueno la final de la champion va a ser Liverpool Valencia y la Europa League Monaco y Olympique Lyon bien eh ahora es primero de copa fenomeno y maresca mirá bueno acá no tengo nada porque prácticamente me eliminaron de la copa en la primera ronda asi que salí al jugar porque Nani expulsaba vale una expulsión necesaria vuelvo a repetirlo en este video Nani va a ser idolo del club como lo fue Cristiano en Real Madrid bueno Nani este portugués lo va a hacer en Real Club Recreativo de Huelva asi que bueno próximos 4 partidos en el episodio que viene comenten si quieren que juegue pretemporada osea son partidos en medio de las negociaciones comenten si quieren que juegue pretemporada o no voy a estar leyendo voy a estar leyendo asi que bueno nos vemos en el proximo video y yo desaparezco un beso videos dos 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 tres tres dos ¡Gracias por ver el video!